Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage Oliden Caraz ¿Qué vamos a hacer hoy, Emi? Contale a la gente Hoy tenemos la Fora Roja, como siempre ¡Qué unidad, por favor! Bueno, vamos a estar continuando con el tema eléctrico Algunas tareas pendientes Tenemos un proveedor de materiales Que nos trajo el cajón de batería Exactamente Vamos a contarle a la gente por qué vamos a modificar la posición de la batería En este vehículo está colocada en el vano motor Ponían la batería acá porque el auto era 6 volt Por tema de facilidad para cambiarla Y distancia entre la batería y el arranque Y las luces La ponían acá Había menos metros de cable que perdían energía Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos a modificar a su posición original Vamos a revertirla Exactamente Así es ¿Vamos? Dale Dale Fíjense gente Cualquier auto tiene Embrague Freno en el medio Y acelerador ¿No? Claro Como Henry Ford la quería complicar un poco Puso Embrague Acelerador en el medio Acelerador en el medio Y freno a la derecha Señores Y no solo eso No solo eso Si no Que acá no sé si lo hemos explicado o no Esta palanca Es para darle avance al distribuidor ¿Sí? Así es O sea no hay avance centrífugo Exactamente Y esa palanca que está del otro lado Es para Es para acelerar Es el acelerador de mano ¿Sí? Con lo cual si uno Le clava tercera Y le pone el acelerador de mano Sería como un cruise control Y ahí nada más Como la pueden observar Tenemos la bomba de freno Todo bien cerca ¿No? Sí Es todo sencillo Y ahora va a estar la batería ahí Y ahora vamos a tener la batería En su posición original Que sería este sector Cubierta por el piso de madera Así es Como venía en la época Eso es el soporte que nos trajo Un colega O un amigo ¿Sí? Anda bien con la soldadura A diferencia de Vintajolín No es el original Pero es como viene originalmente Claro ¿Sí? La vez pasada lo único que hicimos fue Colocar los faros delanteros Y hacer la instalación Y nos quedó pendiente Terminar la línea de Eléctrica hasta el faro trasero Así que esta es otra de las cosas Que vamos a hacer hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá tenemos El vano motor Sin el cajón Liberado ¿Sí? Y no solamente que está liberado Sino que tenemos El regulador de voltaje Y alternador Esto está Esto lo instalamos Medio temporal Por el ChoriRide Por eso están los cables Medio colgando Sí, sí No miren eso Porque eso así no va Se va a corregir Solamente presten la atención A que no está más El cajón de batería acá Y el regulador de voltaje acá Y el regulador ahí Exactamente Acompáñame A ver Ahí lo tenemos En toda su gloria En su esplendor, ¿no? Sí, en todo su esplendor ¡Guau! Impecable Dos bulones Adelante Uno atrás Más grueso Impecable Bueno Ahí tenemos la caja Así que bueno No queda otra cosa Más que poner la batería Estamos renegando un poco Sacamos el faro trasero Porque teníamos Un problemita eléctrico ¿Sí? Este Ahí desarmamos La parte Del hidrio Y Estamos con algún problema En el cableado Que va hacia atrás Del faro Así que estamos probando No sabemos si es la llave Si es un cable cortado Seguramente es un problema De masas En algún lado Que estamos teniendo Pero bueno Por lo menos Pusimos el cajón De la batería Es un gran paso El cajón Y la batería Ya están en su lugar Faltaría Colocarle los soportes ¿No? La semana pasada No El anterior Hicimos los faros Ahora no andan los faros Bueno Pará Pero es un cable Que está jodiendo Alguna masa O algo Sí, bueno Pero siempre está jodiendo Y bueno Comprate un auto nuevo Pa Bueno gente Ya terminó el día Guardamos todo Y dijimos Oh, no cerramos el video No cerramos el video Así que acá estamos Cerrando el video Saludándolos como siempre Porque si no siempre Le mandamos el cartel negro Que nos olvidamos Y cerrar el video Subimos fallas técnicas Mentira Hagan una cosa Entren en el Instagram De automóviles americanos En Argentina Y Facebook ¿Y Facebook también tienen? Sí Bueno, automóviles americanos En Argentina Va a ser un encuentro De justamente automóviles americanos En CADEA Que es el club de autos antiguos De Loma de Zamora Entren ahí Que están todas las La data como para participar Así que la idea es ir Participar ahí Estar presentes en ese evento Que Vintage Olíen Garage Esté presente en el evento Del encuentro de autos americanos Exactamente Realizan Lo deben El grupo Que va a hacer esta salida Es el mismo que realiza Las reuniones en el Walmart En Avenida Constituyentes Y General Paz Vamos a agradecer A nuestros auspiciantes Irimo Irimo Argentina Sigan a la gente de Irimo Entren al Instagram De Irimo Irimo Argentina Entren a la página De Facebook Irimo Argentina Entren a la página De Molicil Argentina Molicote Que ahí tienen Todos los productos Si quieren comprar Productos de calidad Aditivos para el motor O lo que sea Entren en la página De Moricote Y bueno Y herramientas Que mejor que Irimo 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 que es Es una decisión inteligente Exactamente Hashtag Así que Cualquiera de ustedes Que tenga herramientas Irimo Y quiera compartir Con nosotros Alguna foto Ponga Hashtag Una decisión inteligente Y suba la foto A Instagram Con ese hashtag Vamos a La gente de Irimo Se va a enterar Que están utilizando Sus herramientas Así es Así que Próximamente Más sorteos Próximamente Más sorteos Estén atentos A los videos Para saber De los sorteos Y pasen por Nuestro Instagram Estén atentos También en Instagram Que hacemos Cositas divertidas Por ahí también No queda otra cosa Más que decir Que se suscriban Al canal Que le den A la campanita Para recibir Todos los videos Y todas las notificaciones Así es Que comenten Que den like Al video Si les gustó Y si no les gustó No den dislike Díganos por qué Claro Nos dan un favor Nos hacen un favor No, sí Likeen que no Que es Más allá Además de ver los videos Likear Es lo que nos ayuda A tener más exposición Y seguir creciendo Así que bueno Bueno No lo hacemos más larga No lo hacemos más larga Nos vemos en el próximo capítulo De Vintage O Liden Garage Chau chau Nos vemos